Señoras y señores, se llama y se titula La Muñequita Fea, suéltala, dice yo Cumbia, cumbia, cumbia Y es ahora que lo baile Al son de Solo para ti Como dice Le llaman la muñequita pega Porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con galán Dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita Muñequita fea Le dicen la muñequita pega Porque nunca se baña ni arregla Y desecha un olor a desamogor Le llaman la muñequita fea Le dicen la muñequita pega Porque nunca se le ha visto con obvio Y desecha un olor a desamogor Cumbia, cumbia Con guitarrita Y es el 920 Del Yamaha Cosa, cosa, cosa Como dice Señoras y señores Seguimos recordando los temas con guitarra Esta noche del barrio para el barrio Se llama, se titula Que te vaya bien Y esto dice y suena así Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es ¡Ah! ¡Cosa, cosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Señoras y señores Señoras y señores Los tambores mágicos De Conchita Peña Dice ¡Ay, ay, ay! ¡Gosa, goza, goza! ¡Eh! Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Quédate con él ¡Ay, ay, ay!